Esta es mi pagina O sea se va a salir Creo que ya esta Checa Ya esta Malena buenos dias Primero share Y el primero que vas a hacer es el option La primera Y te vas a ir a facebook Y esta es la mia La pagina, ahi no vas a poner post A ver Y te vas a brucos No, 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 ese ya no es alli Cosi La que dice puma Esa es subimos Esperame, te vas a hacer a esa y luego te vas a atrever Y vas a hacer el compartido mariano Primero esa esa Primero a la ahi y luego a la otra La una que dice puma Y luego otra que dice Ahm Ya Ahi Faltando ya mas Otra vez Esa es puma Si ya si quieres No que diga Búscalo que diga puma Esta en letra capital letter Y ya lo desconectas Ahora si nos agarraban las prisas Buenos dias Buenos dias Dame cual mas quieres A ver Se llame No es que una que dice Tengo que mirarlo Para explicarte La otra de puma Ya no es Ok La puma ya A ver Te pones grupos Ese de puma Ah No va 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 Compartida Yara Yana de Angel Buenos dias Ay No me alcance a acomodar el calzon Oigan me levanté bien tarde Ahora si Hola Yo voy a ser mas tardecita Si porque en muchos lados También creo que el horario Estamos muy Solo una hora de diferencia Desde Bakerfield Perdón Tiene una hermana Que se llama Paola Acá en Bakerfield No Tengo una hermana Que se llama Ángela López En Bakerfield Esa si Pero no No tengo Se parecen Dice No Seremos gemelas Buenos dias Chicas Que van a querer Que van a querer Si me ayudan a hacer su clase Ustedes Al ritmo de ustedes Maco Que vas a querer Acaba de despertar No se nota Pobre mi Raul Y por poco cancelo Y cuando le toca clase Yo digo No clase No Hoy si clase Hoy si vamos a hacer clase Así que ustedes me ayudan a despertarme Calienten calienten Porque ya voy a empezar El trenecito Punta Leña Milonga Milonga Nevish Tales Desde Ecuador Oye Baila Baila Lojita Baila Más Aprovecha que de esta no hay otra más, tú escuchando y ganando por aquí, por allá. Tú escuchando y ganando por aquí, por allá. Y desde el mismo soño, grupo de la gancho. Baila, baila, loquita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, loquita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más. Tú escuchando y ganando por aquí, por allá. Tú escuchando y ganando por aquí, por allá. ¡Hey! 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 Va la maña yo de que no me alisto hasta la mera hora. ¡Vámonos! Te voy a subir, ¿ok? Ahora sí, vámonos ¡Con frío, con frío! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están? ¡Qué golpe! ¡Un pedo! ¡Arriba! ¡Arriba! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre ¡Arriba! No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron parejas Todas tus palabras Tus manos me mentía Cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte? Para que te quedaras Mi amor fue darte todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Te vas a extrañar Que hago todo lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque con mi jamás No te vas a adorar Te vas a acordar De todas nuestras Carresuras Pero será muy tarde ¡Arriba! ¡Arriba! Te vas a extrañar Hoy lloramos como este No fue así Y se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas Que yo a ti me hacía Pero es un error De entregar mi corazón Alguien no lo merecía ¡Arriba! ¡Arriba! Te vas a extrañar Y te va a ver Pero ya no te vas Me vas a extrañar Si hago todo lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque con mi jamás Que te va a valorar Y te vas a olvidar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde ¡Arriba! Me vas a extrañar Hoy lloramos como este Pero así se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas Que yo a ti me hacía Pero es un error De entregar mi corazón ¡Arriba! No lo merecía ¡Arriba! 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 Abre María Abre María, purísima Ahí viene bailando mi guamá El San Juan, el San Juan Ahí viene bailando mi guamá El San Juan, el San Juan La fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa La fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa Uno, uno, zapata venga Ahí viene bailando mi guamá El San Juan, el San Juan Ahí viene bailando mi guamá El San Juan, el San Juan La fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa La fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo desde México A este Ecuador ¡Viva! ¡Oye! Baila, baila, loquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de una no hay otra más ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más ¡Viva! Un saludo por aquí, por allá ¡Saludos, saludos, socorro! Por fin, por allá Baila, baila, baila más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Buscando y nadando por aquí, por allá Buscando y nadando por aquí, por allá ¡Este abrazo, este abrazo! ¡Esto es de Puebla! ¡Esto es de Puebla! ¡Esto es de Puebla! No se me vayan a ir que vamos a acabar con la del trenecito Ya tengo muchísimo que no la ponemos el trenecito ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, chicas? ¡Marichuy, good morning! ¡Marichuy! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro ¡Viva! A ver, muevan esas escaleras, pues Se toca a ustedes Hombros Y Marichula, puede decir Vamos, vamos, vamos Raúl, vamos Blanquita Estos tambores, estos tambores Tierra 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 Cuatro Vamos Blanquita, esa cadera Cuatro, un, dos, tres, cuatro Si puede, si puede, si puede Tienes que hacerle tambien, eh Y el cuadrito se junta El paso Y Nuevo México Yeah Yeah ¿Cómo van esas caderas? Eh Aunque yo no tengo Ay, ya vale el creñejo Go vamos acuérdense todo es coreografía pam 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 la batería y vuelven a hacer la cumbia porque lo estás sintiendo lo vas a hacer si no no lo sentites sorry ay no ahora de las greñas me dice sorry no voy a nadar la probadita no me vas a convencer que te dé una probadita no me vas a convencer que te dé una probadita no me vas a convencer que te dé una probadita buscate una mocosita porque yo no nací ayer buscate una mocosita porque yo no nací ayer si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita quieres una probadita y eso no se va a poder quieres una probadita y eso no se va a poder yo quisiera un hombre fiel y le pido a san antonio yo quisiera un hombre fiel y le pido a san antonio ya no hay hombre fiel ya no hay hombre fiel porque en vez del martino no quieras que tu luna de miel si no hay bola no hay pastel ni si arriba dos tres si no hay boda no hay pastel ni siquiera si no hay boda no hay pastel ni siquiera un dos Tiro Abre bien ese brazo Échale chula Ábrele esa pesa Marichuy Arriba Sigue Sigue No me pares Arriba No me vas a compensar que te di una probadita No me vas a compensar que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay partida, ni siquiera no hay partida Si no hay boda no hay partida, ni siquiera no hay partida Quieres una probadita y eso no te va a poder Quieres una probadita y eso no te va a poder Arriba Un, dos, tres Tiro Dos ¡Go! Yo quisiera uno prefer Y le pido a San Antonio Yo quisiera uno prefer Y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio Quieres tú luna de miel Porque en vez del matrimonio Quieres tú luna de miel Si no hay boda no hay partida, ni siquiera no te va a poder Aguinha ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos mujeres! ¡Vamos mujeres! ¡Ya llegó lluvia! ¡Ya llegó lluvia! ¡Bravo! ¡Llegó lluvia! ¡Pinta un mamá! ¡No! ¡Pasa ahora! Mi nombre es Marfield Arte Ustedes me conocen Ahora les traigo el boy Para que se lo vean El boy que yo tengo Es como un medio loco Te vaya la barata Y también te huele el goco ¿Tú quieres que te iguales? Sí, que yo te iguales ¡Quieres que te iguales! Sí, que yo te iguales ¡Quieres que te iguales! Sí, que yo te iguales Sí, que yo te iguales Sí, que yo te iguales Esa mano, esa mano está arriba Vamos chingas, vamos chingas Esa mano, esa mano está arriba Vamos chingas, vamos chingas 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 Vez 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 ¡Abajo! ¡Ese brazo! ¡Ese brazo Marichu y arriba! ¡Va a lluvia! ¡Pégale con todo! ¡Vamos a hacer tres! ¡Tres! ¡Pégale con todo! ¡Un, dos, tres! ¡Pégale con todo! ¡Uno, 1, 2, 3!! ¡Uno! Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo, que aquí se vino a pegar Abajo No se me hagan pato, hacia abajo Pego Abajo, pierna Brazo Tres, tres Y pégale con todo Ay, ahora no venía preparada Y ahí salen, y ahí salen Quiero bailar una de piso Oh, nana Pero se me la bloquean Y chun, se me baja la página Porque me lo bloquea No sé si es Estados Unidos o México Y de verdad que la quiero hacer Pero no Con calma, con calma Y nos amanecemos Esa estaba buena, Lacey Bueno Bueno, me imagino que si están aquí es porque también quieren aprender Verdad, la coreografía Cuando hago así es cinco Es uno, dos, tres, cuatro, cinco Me quedo Con la pierna derecha Arriba Y hago el meneo Ok Es uno, dos, tres, cuatro, cinco Cadereo Y vamos con la misma pierna para arriba Raúl ya se la sabe Muchas ya se la saben Pero quiero que todas se las aprendan Cuando digo Hago así No me acuerdo cómo se llama Uno, dos, tres Tienen que contar Cinco Cadereo Y con la misma pierna Impulso Hacia arriba Con la misma derecha Aunque ustedes me vean Para ustedes según es la izquierda Pero es la derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cadereo Y esa misma ya está lista La subimos Aprendo las cosas bien Si no No es bueno ¡Epa! Ay, aquí vamos a perrear Y yo a mí no me gusta perrear ¡Viva! ¡Perreo! ¡Perreo! ¡Vamos! 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 ¡Mamá te llamas, baby! ¡Listo! ¡Cinco! ¡Viva! 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 ¡Buen día! ¡Buen día, Karina! ¡Vámonos, macho! ¡Vamos! ¡Apenas estoy despertando! ¡Viva! ¡Buen día, Karina! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Buen día, Karina! que sea, a la suzco mujer. Me quiere cantera y yo que por la huella, llámame, ¿o qué te deja? ¿Qué más una suena? Me haciéndome toda la paliza, esta me la modela. Mami, la me enferma, me va a gustar la placera. Me llaman, mamita, ya está de pavirte a salgón, a la derecha, 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 Echale, 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 pa' la derecha. Vámonos. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ese brazo arriba. Lo que bien se aprende nunca se olvida, así que apréndanlo bien, con calma. Perreo. Perreo. Perreo, perreo, perreo. Apréndanlo bien, apréndanlo bien. A ver, a ver. Gabriela dice, el poder de la mente. Justo en eso estaba pensando. Y una vez te la vi. Es la segunda vez. Que la veo bailar. Acuérdense. Con calma. Tarara, tararara, tararara. Y bum bum dean. Si las hacen en sus clases. Que se note. Que se note lo bien aprendido. Ya llegó Moni. Es la segunda vez. A veces no les pongo mucho perreo. ¿Por qué? Pues yo a veces pienso que no les gusta. Una que yo no sé. Pero esta fue para mi Rauli. Pabido Navido. Va. Ahí viene después de esta. Pabido Navido. Te la bailamos. Te la bailamos. Oye J.F. Y el distrito de lo que. La gente está clara con el disco. ¿Y quién fue que vino? Si tú te pases. Te la bailamos. Te la bailamos. Te la bailamos. Oye J.F. Y el comandante Jesús. Ok. Te vuelve apegado. Tienes programado. Desubicado. Te traje los pueblos pesados. Esto no es un reggaetón. Mucho menos una bachita. Desde ese baile nuevo. Un baile de la maraca. Y digo. Dale maraca. 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 Dale maraca. Maraca. Dale maraca. Maraca. Dale maraca. 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 J.F. Dale maraca. Maraca. ¡Mario,One,One,One,One,One! ¡Apenas estoy despertando! ¡Shienia Club. ¡Frezar! Apenas estoy despertando. Uno. Dale maraca. Maraca. Guarda. Dale maraca. Ale. ¡Una! Dale maraca. 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 Al de maraca, 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 maraca Al de maraca, maraca, maraca Al de maraca, 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 maraca Dime mi papero, eh, dime a ver Pues está claro de ese poco el verbo, eh Vamos al suite ¡Eh! ¡Todo, todo, todo! Parando de la silla a los que están sentados Y yo mamero conmigo tranquillado Porque sin pagas payolas soy el más pegado Pues está claro y por eso está muy pegado Toque ese piso, toca esa alfombra ¡Abajo! ¡Abajo! Arriba Cuatro Uno, dos, tres Dale Maraca 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 MaracaP Siempre activo contigo Cambio swing Esto no es comedia Esto es Mambo Toma Mambo Esto es un padre Cata, cata Con mi papá de mambo Oye, mano, el piano Y yo voy a la chacha Esto es para que se compren Una y de pena Gíralo, 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 gíralo Todo, todo, todo Oye, si es de vida Y el feliz Tirense todo Matense todo Que yo tengo todo Se medita como un bronco Tirense, tirense al piso Tirense al piso A la sombra Tirense Marichuy A la que le encanta Por eso te lo trajo El baile de la maraca Los huesos en Nueva York En Italia y en Francia Y digo, dale maraca, maraca, maraca Tarde maraca, maraca, maraca Tarde maraca, maraca, maraca Tarde maraca, maraca Y luego, dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Es que no hay que decirle nada Es que no voy no organizaba No, no, no pinches manos se me traban ya no se ni para donde voy ya no se ni para donde voy por culpa de ustedes pavido navido voy a acabar con la de trenecito porque hace mucho que no la ponía no se me vayan que inquieta que hasta se me olvidó pavido navido ay está frío pónganme cual quieren el sapito cual quieren yo estoy entre canciones pero acuérdense no me gusta parar porque yo siento que ustedes paran no ustedes tienen que seguir si yo paro a leerlas ahí las dejé muchos ya se lo saben tengo que decir pinche ricañona la maraca con la maraca DJ Mass dale más duro dale más duro abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo abajo esa pierna aquí aquí dale duro arriba arriba aquí 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 ya perdí la vuelta acá cambio uno dos Arcoiris Club Arriba Pierna dura, pierna dura Abriéndalo Cambio Arriba y todo, 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 todo Uno, dos Vamos, vamos, vamos Marca su brazo, ensamero, ensamero, chiquilla Abajo, arriba Arcoiris Club Se les cayó el columpio Señoras y señores Ay no, esa no le tengo coreografía, ni que se ponga Otra, otra, otra A ver, ¿cuál otra, pues? Moni, ¿cuál va a querer? ¿Cuál va a querer? Tengo Todo lo que puedo dar a la bocina Yo también, nomás que le bajo porque los niños están en clase Y no es justo, no es justo, ¿verdad? La del pavido navido, esa le gustó No es justo Esta es de LTJ De LTJ Así que, por si alguien quiere saber LTJ Puti Puti Creepy Cush Va Sandunga Ah, ok Después de esta Ándale, Yari ¿Para qué pregunta? Después de esta El vaso Ah Me gusta como tú bailas Y el que nos vas a hacer Cumbia, merengue y salsa Con sabor de cabeza Ay, tú también Un paso frente Un paso acá Dame una vuelta Vamos a bailar Un paso frente Un paso acá Dame una vuelta Vamos a bailar Y que se escuche el acorde Oye Esto es merengue Sabroso Ya te sabe Un paso frente Un paso acá Dame una vuelta Vamos a bailar Un paso frente Un paso atrás Dame una vuelta Vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia 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 Un paso frente Un paso acá Dame una vuelta Vamos a bailar, un paso atrás, un paso atrás, la misma vuelta, vamos a bailar Me gusta como tú bailas, mientras lo sabes hacer Cumbia me de distancia, con sabor de cabeza lo pienso Me gusta como tú bailas, como bailas, me encanta que lo bailas Cumbia me de distancia, con sabor de cabeza lo pienso ¡Epa! ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡Uno! ¡Oye, Jona! ¡Hasta la chona sale aquí! ¡Sandunga! ¡Sandunga, Sandunga! ¡Vámonos! ¡Ahora sí ya desperté! ¡Sandunga! ¡Vámonos, Moni! ¡Al rato hago la clase! ¡Ah, Inés! ¡A bailar, María Llana! ¡Vámonos, Felicitas, dale, 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 chasquito! ¡Dij, dj, 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 dj! ¡Dí, dj, 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 dj! ¡Del, del, 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 del! Y muévete Y muévete Y muévete Así es Arriba Uno, dos ¡Vamos! Un, dos, tres, para arriba Un, dos, tres, para abajo Un, dos, tres, para arriba Un, dos, tres, para abajo A ver esa nena moviendo caderas Son venta y gozosas se perden la regla A ver esa nena moviendo caderas Son venta y gozosas se perden la regla A ver esa nena moviendo caderas Son venta y gozosas se perden la regla A ver esa nena moviendo caderas Son venta y gozosas se perden la regla Toda mi gente bailando y sudando Con ese ritmo que yo estoy tocando Toda mi gente bailando y sudando Con ese ritmo que yo estoy tocando DJ Lotto Un, dos Toda mi gente Y muévete, y muévete, y muévete, así Vamos, 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 arriba, arriba Uno, dos, jumping jacks Uno, dos, arriba, arriba No he visto a mi le zapata ahí Sigue, 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 sigue Uno, dos, uno, dos, diez, 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 diez Vamos, chicas, vamos Sigue, sigue Uno, dos, uno, dos, uno, dos Vengo, vengo Resistencia, resistencia Ay Déjenme aparte Ya no la acabamos, ya no la acabamos Es que Yo le moví algo aquí Yo creo No sé qué le moví Ya no la acabamos Otra vez Se va a hacer la segunda A ver si ahorita se acomoda Vamos a buscarla del vaso Ay, ay, ay A ver si se acomoda Si no, ahorita buscamos repuesto No sé qué es eso No sé qué se le movió aquí Déjenme traigo el cable Para otra Una chiquita Ah, chino, ábreme Vamos a hacer la del vaso Nomás ábreme No vas a salir Es que no la puse la bocina ¿Qué le puse la bocina? ¿Qué le puse la bocina? Ah, no, no No sé qué le está aquí ¿Qué le está sirviendo? La gorda Ay, para que la otra esté cargada Si no, ya valió Caliente, caliente, caliente No se me fríen Vamos a ver si está Tiene pila No, hijo Cierra la puerta Vamos a hacer la del vaso La del vaso Aquí la tenía Lo malo que ya nos enfriamos ¿No? A ver, es que aquí Todo lo mismo Una más y terminamos Esperada Ay, no me queda Vámonos Una más y nos vamos Arriba ese abrazo Si no es el dinero Si no es el dinero Una más y nos vamos Si no es el dinero Tú sabes de penas A los muertos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Ve, ve, ve Mejor que no muera Dele, dele Que no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastiman A través del vaso Se cae la pila Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Échate la mano Viva Un, dos, tres, cuatro Abajo Vámonos Vámonos Cuatro Dos, tres, cuatro Uno, dos Tres, tres Uno Hasta abajo Dime que entiñaron Tú sabes de penas A los muertos tragos Dilo a ella, que ya me cambió por una sonrera Hoy quiero volver, mejor que no morirla Porque yo no quiero saber que era su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso, yo no sigo odiando Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Vamos! ¡Rica de Maco! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Léjale! ¡Léjale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esa es la actitud! ¡Que vuelvan! ¡Que vuelvan! ¡Que vuelvan a sonreír! ¡Lado! ¡Arriba! ¡Todo, todo, todo! ¡Pecho, pecho, pecho! ¡Addomen y brazos! ¡Todo, todo, todo! ¡Uno, dos! ¡Marca tu brazo! ¡Marca el brazo! Oigan, así se reír, ¿verdad? Ese es mi propósito de que aparte que ya se estaban enfriando, hacerlas volver a reír, ir a gozar, ¿eh? Ese es mi propósito. ¡Y lo logré! ¡Vámonos! Me despido con la del trencito porque no sé si esta bocina está cargada. No me esperaba lo de la otra bocina. Ya no las terminamos, ya no acabamos las bocinas, ya vamos dos bocinas. ¡Oigan, oigan! Ya va con la del trencito. Vientre, vientre. ¡No, no! Ahí está en la página de YouTube la de vientre. Porque ya estoy pensando que tiene la bocina, ya no va a estar concentrada. Voy a acabar con la del trencito. Hoy, hoy un 16, un 16 de marzo del año pasado, exactamente hoy estuve dando mi última clase en el Community Center. Moni se va a acordar. Hoy, allá era, el año pasado fue un lunes, nos pararon la música y dijeron no más clases. Hoy fue mi último día que yo trabajé haciendo la Zumba. Esto es gratis para ustedes desde el año pasado. Hoy cumplo un año que no hemos parado y las felicito a todas ustedes. Pero un año que terminó el labor de trabajar con la Zumba. ¿Cuál era la cumbia del trencito? Y mañana va a ser un día que iniciamos las clases virtuales. Pero recuerden que nosotros ya nos conectamos desde antes, pero yo no estaba tan cerquita así como con ustedes. Y hoy se me hace que hoy también ya dieron luz verde, o morada, lo que le llamen, para abrir otra vez los clubs. Otra vez ya. Muchas personas, muchas de ustedes tal vez ya van a regresar a sus clases. Muchas de ustedes ya van a regresar. Me despido con la del trenecito, por favor. Chicas, muchísimas gracias, de verdad. Ustedes hicieron lo más que pudieron en todo el año. Van a ver la diferencia. Ustedes mismos van a notar la diferencia. ¡Saludos, Niki! ¡Ya un año! Y vamos a festejar. ¡Hé, hé, 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 hé! ¡Despante! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Nosotros! ¡Dos! ¡Nosotros! Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Todo. ¡Mamita! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Dios, tres, tres, ocho! ¡Hasta el barrio frivaldo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho. Tres, once, doce. Tres, tres. Tres, dos, tres, cuatro. Tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tres, once. Tres, así mero, así mero. Así mero. Tres, dos. Tres, dos, dos. Ea, 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 ea. Ahora sí, me despido, me despido, me despido. Yo creo que hasta con el refri voy a bailar. Un año, chicas, un año. Un año, María Ayala. Un año. María Ayala está de mucho tiempo atrás. Un añito. ¿Con qué me despido? Algo suavecito, algo suavecito. No. Gracias, gracias. La del drenecito. Algo suavecito. Vamos a acabar con... A ver, ¿quién sigue ahí? Hoy no me iré a esta... Emilia Zapata. No sé si estará. Y Blanquita, ¿cuál quieren? Yo con los dos sofás. Creepy Cush, ok. Bueno, me despido con Creepy Cush. Hace rato la viré. Y ya me voy con esa. Vámonos con Creepy Cush. También le gusta a Moni. ¡Excelente clase! ¡Joana de Ángel! Creepy, creepy, creepy. ¡Vámonos! Pero báilala, Gami, báilala. Ahí, arriba, arriba, arriba. Toda la enjundia, con toda la enjundia. Con todo... Cha, cha, cha. ¡Ay! Creepy, 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 creepy. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a cambiar! ¡Suscríbete! ¡Esa tanga! ¡Esa tanga! Suscríbete! Leña para el carro Leña para el carro Yo me manejo que le dejo al pelo Le dijo mi halla ya que toca Yo me manejo que le dejo al pelo Le dejo a mi halla ya que toca Béjale, béjale, béjale Lea, 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 diea viernes Saliendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex Ok, me voy Me voy, pero como soy tan necia La práctica Hace la diferencia, ¿verdad? La práctica Y si no practico Pues nunca voy a aprender Así que me voy con esta ¡Párate, Niki! ¡Párate! ¡Párate, Niki! ¡Párate, Niki! ¡Párate! ¡Párate, Niki! ¡Párate! Ahora sí, la pila se acabó. Ahora sí, chicas, ya también la pila se acaba. Ya quiere decir que ya, Yara, ya aplácate, aplácate, Yara, ya, no más. Encuérense, enfríenseme, por favor. Vamos a platicar un poquito. En lo que yo les platico, ustedes se me enfrían, sale, sale, vale. Listo, 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 listo. En lo que ustedes se me enfrían, se me encuerdan, se me quitan todo el equipo que se cuelgan. Pesas, todo, estoy muerta. Antes muerta, qué sencillo, acuérdate. Guau, me cansé yo también. Me cansé, no sé qué le pasó a la bocina. Ya se cansó. Mira, ya fue un año, ya estuvo Yara. Ya estuvo ya un año, ya no más. Gracias, dice Edelmira. Déjenla saludó a mi baile. Me bailé las tres últimas. Bravo, María Ayala. Ya no la había mirado. Gracias, muchísimas gracias. Yo siempre miro sus videos, sus comidas, que pone su jugo y su comida. Riquísimo, riquísimo. Blanquita, saludito. Sape. Así que, muchísimas gracias a todas las que hayan hecho clase. Hoy es un día que cerramos un ciclo, un ciclo de baile. Hace un año, un 16 de marzo del año pasado, nos cerraron las clases y dijeron, Yara, no más clases. Y nos fuimos al garage, muchas de ustedes se acuerdan. Y mañana vamos a cumplir un año que iniciamos las clases virtuales. Y muchísimas gracias a todas las que siguieron, las que se conectaron. Con esa del trenecito me cuatrapeo. Acuérdense que en el del trenecito ya lo procedo. Hoy les conté. Hoy les conté, cuando es uno de lado, son... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ya se me olvidó. Son 12 pasos, 12. Y luego ya viene el que le pegas de 12. 12 pasos, 6 y 6. Así es como no se me van a trabar cuando empiecen a contar las coreografías. Cuando empiecen a contar cuántos para acá, cuántos para allá. Muchísimas gracias. Nos motivas el día. Hoy, de verdad, que estaba bien cansada. Yo no sé, ayer he seguido bien cansada por el maratón. He seguido cansada, me refiero a dolorida, a dolorida. Te quiero mucho, Karina. Muchas gracias, dice Mariposa. Monserrat, saluditos. Abigail, saludito. O sea, llaman como mi hija, Abigail. Y dije, ay, yo espero que hoy no doy clase. Estaba haciendo mucho frío afuera. Y gracias a las que me mandan mensaje. Ey, clase, no clase. Ya saben quiénes son. Clase, no clase. Despiértate, dormilona. Así que yo, no, sí, clase. Y 8 y media. Yo empezamos usualmente a las 9 de California. 8 y media todavía está. Nikki también. Nikki estaba yo. Ya se me hizo tarde. Así que gracias a las que me motivan. Porque gracias a ustedes. También, porque así como yo los motivo, ustedes me motivan. Ya cumplimos un año. Un año, un año. Clases virtuales. Si yo, en lo personal, yo no hubiera hecho clase. Yo hubiera subido de peso. Yo, este... Yo soy muy cachetoncita. También, como si ven en fotos de mi perfil. Soy muy cachetoncita. Si yo... Yo a lo mejor no bajé de peso. Pero estoy muy, muy feliz. Como muchos de ustedes, que no hayamos subido en esta pandemia. Que no hayamos subido en este tiempo de frío. Muchos a lo mejor dijeron, no, pues como no hay clases donde yo vaya, no hago. Y van a ver la diferencia. Ahí está Emilia Zapata. Van a ver el balance. Del... A ver. El de hubiera. Que ya no existe. Con el de que lo logré. Lo logré y lo logramos. Un año más. La clase estuvo buenísima. Gracias, Claudia. Gracias, Sarita. Sí, un año, Lacey, un año. Como ven, pues no estamos las que estábamos el año pasado. Pero eso no era excusa para no seguir. Los tiempos van cambiando. Yo tuve que venirme acá por mis niños. Porque los estaba descuidando mucho. No sabía si estaban en clases o no. Pero aún así, uno sigue. Uno sigue adelante. Uno sigue buscando la manera. Si hubiera dicho, no, pues como ya no me voy a juntar en grupo, no lo voy a hacer. No, esa no era la idea. Estás como Barbie. Barbie, sí, pues Barbie, pero que se caen los caldones. Saludos desde Guatemala y bendiciones para usted. Gracias, Niki. Arriba, Oaxaca. Así que espero que aunque a veces no se conecten en vivo, aunque a veces hagan repetición, no dejen de hacer. Blanquita se mira súper bien. Apenas la miré. El otro día, creo que fue el domingo, el sábado o el domingo, la miré. Se ve súper bien. Las felicito. A las que yo puedo mirar, porque muchas no las veo. Raúl y también. Todas ellas. No me ha tocado ver a Maribel otra vez. Excelente tu clase. Rebe, gracias. Saluditos. Se miran muy bien. Y yo las felicito de todo corazón. Las felicito porque han seguido. Muchas. A Lacey no la conozco. Lluvia está allí. Gaby está allí. Malena, yo aquí estoy contigo desde el año pasado. Muchas, pero no las conozco en virtual, pero sé que ahí están. Y esto es en general para todas ustedes. Para todas, todas, todas. Decirles muchísimas gracias por haber seguido, no tanto conmigo, haber seguido tu clase. Felicitas también desde el año pasado. Porque yo a veces me pongo contenta que hacen otra clase, que van a correr, que andan buscando la manera. No, no es necesariamente conmigo porque yo sé lo que se siente estar sobrepeso. Yo sé lo que se siente. Y yo digo, yo no quiero volver. Dejé de hacer ejercicio por eso, por reírme. Oiga, la bocina, qué onda. Yo bien payasa con la bocina. Es que yo soy un job, no. Estoy muy chingona. También yo estoy contigo. Juana Ortega, gracias. Joana, gracias. Porque Joana que está en el trabajo, dice que ella le baila los pies. Ven, le baila los pies. De alguna manera u otra, he sido la motivación. Usted es la mía y estoy muy feliz, muy feliz. Yo empecé a hacer, ayer a hacer ejercicio. ¿Dónde, Erika? Ya en un club. Yo he bajado 31. ¡Wow! 31 libras. Es muchísisísimo. Uy, yo me acuerdo que hasta yo 2 libras. No podía bajar. Me había estancado 2 libras. ¿Se imaginan 31 libras? Mi respeto. ¡Felicidades, felicidades! Y yo voy por más. ¡Yes! Así que no dejen de hacer. Porque estoy de regreso. Me encantan tus clases. Oh, dejó de hacer ejercicio, pero ya está de regreso. Rebe. Gracias, 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 chula. También el año pasado con el DJ Saúl Libán. ¡Yes! Que hicimos el maratón. ¿Se recuerdan? Hemos progresado muchísimo. Yo le doy muchas gracias a Dios, primeramente, por haberme permitido participar un año más. Fue algo tan bonito que el mismo DJ Saúl nos haya dicho, porque ustedes, pues, me motivan. Acuérdense que yo no soy sola en eso. Ustedes están detrás de mí. Que hayamos evolucionado mucho del año pasado a este año. Te sigo desde julio del año pasado sin parar. ¡Yes! Sí, sin parar, sin parar. Así que yo siempre trato, si no se las pongo en el momento, en YouTube, después, pero trato de ponerle siempre las clases. Yo estoy muy agradecida que sigas motivándonos. Gracias, Maco. Gracias a ustedes. Gracias a las que me dicen, párate. ¡Párate, dormilona! Porque yo estaba... Dije, no, no vamos a hacer clase ahora. Tengo frío. Yo voy tres meses haciendo ejercicio contigo. Karina, va. Gracias, gracias. Por... ¿Por qué? Pormeguita, tu clase acá en el monte. ¿Por qué? No entiendo, Erika Rivera. ¡No te entiendo! ¡Ah! Translation. Gracias, Yara. Te estrené mis zapatos. Gracias por tomar la molestia de traérmelo. No de nada, Blanquita. Ya saben que mientras yo pueda, yo lo hago con mucho cariño. ¿Cómo estás en YouTube? Estoy Zumba, Yara. Aquí creo que, no sé, díganme ustedes, yo... Aquí hay un link donde yo puse el website de mi YouTube. No sé si sí se aparece, pero yo lo puse. Tiene que aparecer en algún lado del video. Yo tengo menos del año de verte, Yara. Fuiste parte de mi transmisión. Perdí de transformación. Perdí 65 libras. ¡Wow! 65 libras. ¡Bravo, bravo! Gracias, gracias por tu amistad. Gracias, Niki. Gracias a ti, Niki. Por aparecer ahí en mi video. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Lazy, gracias por los corazones. Muchísimas gracias. El café, Niki. Están las llamadas. Eres una persona muy maravillosa. Hago la clase en el monte, pero me gusta tu clase y hago en las mañanas. Yo creo que ya van a regresar. Yo creo que muchos ya van a regresar a hacer sus clases. En la mañana me preguntaban a mí, una que era mi alumna, que si ya íbamos a abrir, que si yo ya iba a parar y nos íbamos a ir a... O sea, pregunta nada más, como si era que si yo ya iba a regresar porque ya había escuchado que los gyms ya abrieron, muchos lugares ya abrieron. Pero me encanta tu energía. Usen las coreografías que ustedes necesiten. Ahí está. Yo también quiero café, Niki. Daisy, usen lo que necesiten de ahí. Créanme que yo también, no todo el tiempo hago yo las coreografías. Yo me enfoco o agarro pedacitos de lo que yo siento que a mí me gusta y hago la propia. Pero siempre estamos inspirados en otras personas. Así que lo que tú te guste, hazlo. Si tú te gusta como igual que lo hago, adelante. Sí, ya abrieron, ya abrieron, ya ven. Así que pues vamos a ver qué pasa con nosotros, si seguimos aquí o qué onda. Eres una gran motivación para muchos. Gracias, María Yala. Y ustedes para mí, así que muchísimas gracias por todo este año, por todo este apoyo de todo este año. Dios me las bendiga y gracias por ese cariño. Créanme que yo lo siento, lo siento, lo siento. Y sentía tanto, tanto el sábado esas porras de todas ustedes, que yo sentía que no era yo la que estaba bailando, sino todas ustedes conmigo. Esa porra, esa energía que decían, ya era, ya era. Pero era porque ustedes me transmitían eso a mí. Yo tomo mi jugo verde mientras hago mi clase. Ay, sí, qué rico. Y me encantan tus gases también. Mucha alegría en mis mañanas. Gracias. Nos vamos al gimnasio. Al fin ya abrieron, ya abrieron, ya abrieron, ya abrieron. Gracias a Dios, ya estamos regresando a la normalidad. Te abres tu club de todas maneras. Nos haces en vivo para seguir, para que nos lleves contigo. Claro que sí. No sé qué va a pasar conmigo. A mí todavía no me han dicho nada. No me han dicho nada. Así que mientras haya bocina y salud, aquí estamos. Y a ver qué pasa después. Gracias por tu tiempo, Yarita. De nada, pues las dejo. Muchísimas gracias a todas. Solo les quería decir gracias a las que hayan iniciado, a las que se hayan integrado después, aún así un día antes de hoy. Gracias por ser parte de este año que era 20 y ahora 20, 21. Nomás no nos abandones. Claro que no. No, yo siempre voy a hacer ejercicio. Siempre voy a hacer porque es algo que a mí me gusta y pues mientras yo lo haga, lo voy a compartir. Te das mucha alegría, muchas vidas y eso es muy importante. Te agradezco por todo. Gracias, Niki. Nos llevas contigo. No, no, no las dejo. Yo siempre voy a hacer ejercicio porque como les digo en lo personal, yo no quiero volver a subir de peso. Y no es que me voy a meter pastillas. No, yo voy a seguir haciendo mi ejercicio. Busco la manera, pero ahí nos vamos a hacer ejercicios. Que tengas bonito día, belleza. Gracias. Hasta mañana, chicas. Las dejo. Las dejo. Ya no tengo pila. Voy a ver qué pasó con esta bocina. Y nos vemos mañana. Primeramente, Dios. Un beso. Bye, chicas. Bye. Bye. Mañana cumplimos un año con las clases virtuales. Mañana un día muy importante.